muy buenas tardes mis amores bueno el último día llegamos a venecia vale y ahora tengo esa curiosidad de ver si venecia es como el mundo dijo cuando igual que cuando fui yo de viaje un momento por lo que veo está bastante logrado vamos a ver con leonardo que se venga a poner la cosa seria leonardo puesto de peso leonardo discúlsele leonardo bienvenido soy albise el señor donna me ha pedido que le escolté hasta el tanyo recorre rápidamente venecia con albis vamos a ver las propiedades un segundo a ver si puedo meterle esto más cañita no estoy sobre el volumen a esto pero parece que no puedo tío estoy como bajito no a ver ajustes globales bueno no pasa nada vamos allá recorre rápidamente venecia con albis a ver si vemos algo que haya visto cuando estaba yo no hay otro lugar tan hermoso tan estable ni tan perfecto venid voy a enseñaros sus maravillas primera parada el puente de rialto el puente de rialto y atraviesa el gran canal es un símbolo del orgullo y la unidad de venecia a ver cuando yo fui al puente de rialto no era de madera la piedra pero si las calles son así en venecia este arco me suena a ver a ver dónde me llevas también os digo una cosa eh venecia muy bien para el siglo 15 pero para para el siglo 20 es una pierda eh Emilio no está de acuerdo Emilio no 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 ¡Alto! 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 hijos de puta continuemos la visita en otro lugar hijos de puta pobre señor está ahí vendiendo sus cosas mira cómo corre El muñeco del Tiger Ni del Ikea Ah, le llaman mangao Borrico Ala, misión, recupera tu pasta Esto si que es así Y aquí tenemos el palacio de la seda Hogar de Emilio Barbarigo Normalmente sugeriría que lo veamos Más de cerca, pero con la situación Actual ¿Qué pasa? Emilio quiere unificar a los mercaderes Bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte de venta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo Por la libertad O alguna insensatez parecida Bueno Bajaderías, en mi opinión Ya estamos Con la libertad, el pueblo y H. Walker Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Vaya cara Toma indemnización El dogo se va a enterar de esto El dogo, eh Consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Era Homer No arrestarte por alteración del orden comercial ¿Qué? Es la voz de Homer Este, este, el de aquí Este, este, este Este de aquí Es Homer Es Homer Ya tenemos a Steve y a Homer Doblaje, eh Ojo Pues sí, sí que eran así las calles, eh Sin amugre Pero También os digo que Venecia como ciudad Es muy bonita para verla Pero para vivir Es una mierda Una mierda Mira, nosotros aquí En el primer mundo En Europa Estamos acostumbrados a Sacarnos esta bolsa de basura A un contenedor Mira, un camión Levanta el contenedor Y se lleve la mierda En Venecia La gente Huelga las bolsas de basura De la ventana Y viene un tipo En una barcaza A recoger las bolsas de basura Y las lleva para la barcaza Para sacarlas de allí Aquí estamos El saneamiento es una mierda Porque es una Es una ciudad Que no se puede Remond... Como decir Reparar, ¿no? No se puede construir Nada nuevo en Venecia No puedes construir Una red de saneamiento Porque es una reliquia De la humanidad Entonces la peña vive Pues como Como se vivía Hace 300 años En realidad De nada Mierda Le podría haber chocado la mano Y no se la choqué Bienvenuto a Venecia Ahora tenemos que buscar El cartel que vi yo En Venecia Que ponía Fora Mafia Venecia Sacra ¿Sabes? A ver si lo encuentro Estaba en la... En el puente de Rialto De hecho He encontrado Un lugar magnífico Para que explores Y practiques tus habilidades Santa María de Ifrán Te lo he marcado En el mapa 7000 pucos En Villa Auditore ¿Ah? Dando cosita ya La L es de Leonardo No le di la mano ¿Eh? Si es un cabrón Sí, la L es de Leonardo Leonardo Códice, códice ¡Qué emocionante! ¿Y qué? ¿Qué hemos hecho? Una hoja asesino más buena Bueno Vamos a disfrutar De la buena vista De Venecia ¡Coño! Gracias por el dinero Amigo Un cartel ya se busca Oh, subo para ahí ¡Ajá! Venecia sacra Pues esto ¡Joder! ¡Joder! Acuesto de pesto Bueno, estoy a 60 metros De un objetivo Perdón ¡Ojo! El Norman Jaden Médico ¡Lárgate, cerdo! Ahora estás en mi guardia Casi me tiran para abajo El cabrón Te esquilarán Te esquilarán Vale Vamos a intentar escalar por aquí A ver Bien Cuatro Florincios ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ahora cómo bajo? ¿Tú que entro ahí, no? A ver, a ver Vamos a mirar el mapa de Venecia Mapa de Venecia Cuatro Dipesto Aquí A la Romaña Forli Refugio Templario Refugio Templario Vamos a apangarlas Vamos al Refugio Templario A reventar Muy bien, ha hecho Vamos al Refugio Templario A reventar Peña Solo la guardia Está por encima de la ley Y si nos apetece Robarte la bolsa Y rebanarte el cuello ¿Eh? O sea, a ver te encuentran Los mercenarios Para que te rompan los dientes Gilipollas A ver Venid, amigos Tengo sanguijuelas Refugio Templario Sanguijuelas Refugio Templario Es que anda plasme Ay Me parto Ven, vamos a tirar un poco de pasta Vamos al Venecia Venecia Que suerte Venga, peseteros Venga, peseteros Pero bueno Oye Pero yo le he contratado a esta gente Eso es Ay Ay ¿Puedo morir por tonto? ¡He dejado de verlo! ¡Yo también! ¡Déjame pasar, cabrones! Vale, Lisa. Está Lisa Simpson ahí. Mientras se matan, nosotros robamos ahí. ¡Me ha ido ese! ¡Hijo de puta! Sí, sí. Yo voy a dar la página del coice a Leonardo. ¡Ha salido bien! Buena jornada, ¿eh? ¿Cuál es el tipo de esto? Dejad de dar dinero, coño, que lo vamos a arruinar. ¡Jesucristo! A ver, Leonardo. ¡Leonardo! ¡Eh, chiu! ¡Mio amici! ¡Ah, sí! Página del coice, ¿eh? Es muy emocionante, Leonardo. El hambre que tengo también es bastante emocionante. Muy bien. Espera, Cmajo. Es un sonido. A ver, entonces... ¿A dónde quieren que vaya? ¿El palacio del Hachewalker, no? A ver si conseguimos entrar, venga. Pues que... El refugio templario me llama un montón. Me vamos a reventar, venga, va. Si ya os... ¡Ay! ¡Cabrón! Yo, Stewie, Stewie. ¿Dónde está Stewie? Cúrame, Stewie. Que reconstituye a un moribundo. Ideal para el hígado. Gracias. Vale. Eso es. Vuelve cuando quieras. ¡Eh! ¡Alguien para robar! No, no, no. Yo quiero la pasta, ¿eh? Son 1.500 cada vez que robas a alguien. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah, bueno! ¡Un cofre aquí! ¡Ah! Cuando te metes por los recovecos de Venecia y sales de la zona turística... ¡Hostia! ¡Cuál de pasta, colega! Te das cuenta de que no es tan bonito todo como te lo venden. ¿Sabes? Es una ciudad muy sucia. Por el tipo de estilo de vida que llevan. Bueno. No encuentro al power que tengo que robarle, pero... Necesito que me atienda un asesino. Es lo que son los médicos aquí. ¡Opa! ¡Opa! Uff, eso sí que es asqueroso. El agua de Venecia da puto asco. Puede toda alcantarilla, colega. A ver, el chino puede subir por aquí. ¿Veis? Las entradas en las casas son tal cual, ¿eh? Así. Dan al agua. Hola, amigo. Yo solo hecha auditoria, cuesta de pesto. Bendigo. A ver. Meretrices. El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte. ¡Apártate! ¡Socorro! ¡Guardia! ¡Acesino! ¡Este güey! Ahí viene otro jugular. ¡Qué pesado son, güey! Las gondolinis. Bueno, a ver. No sé cómo llegar a dónde tengo que ir, ¿eh? Estoy liando, ¿eh? Yo sé que no puede ser. Vamos a buscar el refugio de los templarios, por lo menos. Vamos a ver si la podemos mangar. Bueno, los puentes también son así. Yo por aquí he pasado, ¿eh? Lo de los puentes se queda un toque muy bonito, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Por favor, acepteme. ¿Qué he hecho? ¿He demolizado el dicción? ¡Sí! El puto jugular. ¡Qué pesados son los cabrones, tío! Déjame vivir. ¿Qué es que hay tú? ¿Qué leías? A ver. Mercante de arte, ¿eh? Tengo pasta para cuadros. Sí. San Jerónimo, ¿eh? ¿Qué te ha semblado de presupuesto? Sí, hombre, grache. De nada, ¿eh? Aquí está. Aquí está el refugio. Está el refugio. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Ahora viene la buena duda. ¡Ahora sal del carro de paja, amigo! ¡Oh, qué pesado eres, eh, chido de auditor, eh! ¿Cómo entro en el puto refugio templario, tío? ¿Cómo se va a dar vueltas con un puto pollo sin cabeza, eh? De verdad. ¡Fuck Venecia, eh! Acabando con la paciencia. Bueno, vamos a intentar llegar donde hay que llegar. Esto debería curarse enseguida. Me estáis tocando a los nabos. Voy a contratar unos matones para que os revienten la cabeza. Ah, sí, claro. O sea, no, no, se acabó. O sea, vamos a ver. Los primeros mercenarios que haya. Ahí. Vamos. Venga. A trabajar. Por aquí. Preparados. Listos. ¡Y es espartaco! Bien, nos colamos. A la mierda. Ya está. Fácil. ¿No? Por aquí era, ¿no? Tenemos que ir. Eso es. Joder. Ya está. Toma por culo. ¿Cómo puedo entrar ahí? Te paré por la pared y... No, eso no servirá. No puedo saltar tanto. Debo encontrar otra forma. Así. Ahí está. No ladro nunca. Mira, mira, mira cómo puede ella. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Que se empieza a resolver un poco el pastel, eh. Uy, señorina. Tiene un ojo aquí, el otro aquí. Rosa. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Vale, vale, que lo estoy ligando. ¿Dónde está mi arma? Arma. Arma. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma, doble combo, eh. Toma. Perdona, Rosa, aquí es una espada, eh. Me he tomado mi tiempo en saquear. Cadáver. Y ahora me voy. Espera, Rosa, espera. Vamos muy rápido, joder. No, no, coño. Mucha peña por la calle, eh. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, Rosa, ya estoy. ¡Aparte, señor! Yo tengo un cuchillo carnicero. ¿Dónde me va? Al agua. ¿Qué más? ¿Qué es morirte? Eh. Eso, eso, es lo que le gustaba. Corre. Mejor será que me las apañe sola. A ver, a ver, a ver, a ver, para. Para, amigo. La lanza me está tocando la polla, ya, eh. Dame el martillo, que vamos a rentar. Amigo, no le puedo parar. Con tu puta madre. No, no, que no, que no, que no. Le puedo parar. Este pavo me está jodiendo, eh. Me cago en Dios. ¡Ahora, cobrón! ¡Hijo de puta! Hunde el pecho. Cobrón de mierda. ¡Hijo de puta! ¡Malditos arqueros! ¡Muevas! ¡Madre mía, cómo lo está liando! ¡Que te calles! ¡Ya te prisa! Tío, me acabo de ir el pecho, pero... Pero vamos a ver. Mejor será que me las apañe sola. No me retiré. ¡Vete ya! Mejor será que me las apañe sola. ¿Te queréis callar ya? Pero hostia... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! Va bien. Ya sabes dónde encontrarlo. Vale. ¡Tempoint! ¡Joder, con el cabrón aquel! ¡El hijo puta de la lanza! ¿Cómo que lo sabes? ¡Pero bueno! Aquí la peña animando. ¡Venga, vamos, chio auditores! Vamos a contratar a estos ladrones. Que me echen una cable. Porque si no, la liamos. Bueno, este episodio es un poco trambólico. Porque me he perdido explorando Venetia. Y me he quedado un poco rayadini. ¡Ay, es el doctor! ¡Y di merda! Mira cómo donjea. ¡Ah, esquiva! ¡No me vas a durar un minuto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo de puta! A ver, siguiente. ¡Por favor, perdóname! ¡Soy buena persona! ¡Vamos! Me estoy reventando. ¡Soy buena persona! ¡No me lo he ayudado, tío! ¡Coño! ¡Que no quiero ir a agarrar a estos hijos de puta! ¡Que me matan! ¡Que me matan estos pringados! ¡Que me matan estos pringados! ¡Cabrones! ¡Joder! ¡Cómo me han puesto, eh! ¡Ojo! ¡Qué barco, eh! ¡Qué barco, eh! ¡Qué barco! ¡Pudiente de Venecia! ¡De mi barco! ¡Migo, y cuesta diversa! ¡Marchaos! ¡Yo me encargo de los guardias! ¡Mátalos, Edzio! ¡Rápido! ¡Carrezá abajo con la chucha! ¡Oy, yo! ¡Guardí arte! ¡Eres mío! ¡Sigue avanzando, Edzio! ¡Despejanos el camino! ¡Fuera! ¡No te dejéis que se reje! ¡Mira que le! ¡Esto voy a hacer, mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí voy! ¡A eso voy, hijo de puta! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Fuerzado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Puede subir, hijo de puta! ¡Mira más! ¡Pero que lo detengáis! ¡Ahora! ¡Eh, portada! ¡Y te rindes! ¡Ahora mismo! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No lo hará! ¡Tiene un permiso para subir! ¡Aquí baja! ¡Baja! ¡Huele, cerdo! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Nos están disparando! Lo de los postificos, esto es verdad Están portadas venencias Estas sujetan estos putos palos ¿Qué nombre? Si no han hecho nada, Hugo Ah, bueno, este imbécil Matarte Fuera Ega, no te ha dado todo Me pierdo la misión, tú ¡Vamos! 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 Petruccio Una plumuccia por Petruccio ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento de la ciudad Concha de tu madre ¡Buah! Ha estado bien la visión, ¿eh? Intensa Porco demonio El toñito era la clave Hugo, cállate Voy a buscar a Antonio Han roto la armadura Mira como estoy lleno de sangre Voy, voy Mira como bota Está acá así como A ver, está Antonio Ojo, eh Medicina tradicional, eh Vamos allá Antonio Bien, bien, bien pensado Las flechas están pensadas Para no tirar de ella Lo que tienen en la punta Casi, casi se me escapa, eh Cuando quite la mano aprieta la venda Sobre su herida ¿Estás listo? Ahora ¡Chubo! ¡Porca putana! ¡Porca una! ¿Qué temperamento tiene? Avanti Trae la rosa para que Bianca pueda cerrar la herida Pesta y pesta Te pondrás bien Lo peor ha pasado Espero que cojas la bestia, bastardo Tú y la grandísima Troya De tu madre ¡Gracias! Eso es muy importante para mí Si el que viene Puta que me hagas Hijo de puta Con la cara Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, eh Chico Joder, qué nivel Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Gracias Ya hemos, hemos Hubo 4.000 pavos Esto va a dejar marca Este único hecho ha dejado marca Da puta madre Gremio de ladrones de Venecia A ver ¿Vas a dar un trabajo o no vas a dar un trabajo? Uno que sea fácil, por favor Que estoy en la mierda, eh ¿Puedo ofrecerte algo? Fíjate, fíjate Es todo, eh Un café ¿Qué es el café? ¿El coche o el coche? Un trabajo muy peculiar Que me trae un mercader turco Toma Pruébalo A ver Un poco amargo para mi gusto Diría que le falta algo No sé ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor ¿Dónde estábamos? Hombre, buena maqueta la ciudad, eh A ver El fracaso en el palacio nos salió caro Tardaremos en recuperarnos Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas Emilio Y seguir con su tiranía sobre todo Mi padre se llama Emilio Quizá no comprendas nuestras razones Pero sé que compartes nuestro objetivo El objetivo es lo importante Si actuamos a lo loco sufriremos más pérdidas No Debemos reabastecernos Y trazar planes nuevos No puedo permitirme esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Pata gente Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Cuanto antes les ayudes Mejor Antes podremos atacar Mejor Acepto Acepto Hombre Punto de control y alcanzato Bueno, me han dado dinero Mira quién está aquí Hola Bella Mira cómo sonríe Una mierda Sigue oliendo así Sigue oliendo así 500 años después Esperaba que me ayudaras Jajaja Jajaja Como exactamente Quiero aprender a trepar como tú Uh Uh Va bene Puedo hacerlo Coja va Me voy a enseñar Coja Franco Franco Arriba España Jajaja Jajaja Ahí está El caudillo A ver A ver si hemos aprendido bien del caudillo A que tengo que darle yo a agarrar Agárrate al saliente cuando estés en lo más alto Qué Qué tal lo he hecho Los he visto mejores Bueno Tus crueles palabras me hieren Como vamos Está bien fantasmón Pongamos a prueba tus habilidades Soy todo oídos Reúnete conmigo frente a Frari Frari La heladería Hostia Dos mil pocos Tengo mucho dinero en Monterrey Voy a ver si puedo irme No he visto nada de Venecia todavía Si voy a esta atalaya a sincronizarme Vamos a hacerlo Vamos a subir la atalaya A ver si podemos hacer una Una sincronización 354 metros Vamos a sincronizar Porque no Joder No hemos visto una puta mierda El mapa Pablo ¿Qué precios tan increíbles Tengo para mis estimados clientes? Vale, Stewie Repáreme la armadura Espera Armadura ¡Parajo! Huele, eh Vale Salute Salute Ahí, ahí Sube Monterrey Y de valor Si me compro una armadura más fuerte ¿Sabes? Cosas de la vida Hay 14 mil pucos en el cofre Que no puedo pasar por aquí Cojones Tengo que ir al puto águila A sincronizar Tengo cierta notoriedad ¿Eh? Buena jornata Buena jornata Cuento de pesto Los puentes Los puentes son iguales Tío Estos puentecitos con escaleras Yo recuerdo pasar por ellos Pero vamos El comentario De lo que no me gusta Es el olor Es tan real Amigos Que no habéis estado nunca en Venecia Venecia Huele a mierda Vale Pero con total y absolutamente A mierda Porque claro Esta ciudad no tiene saneamiento No tiene alcantarillado Entonces la mierda va al mar Y como tal Huele a putrefacto Todo Es maravilloso Efectivamente Amigo Amici No hay el tuyo problema Vamos a hacer la sincronización Allí está Aquí no pintas nada Maleto ¿Qué estás haciendo aquí? Me está llamando gilipollas Que siguen abajo Vamos Strong A mí Que soy el campo de la mafia Sube Auditores Vamos Llegando Atalades Vale Ahí está Ahí está Vamos Hostia Dalmacia Tengo que agarrarme yo Eso ya no mola Ya no mola Antes iba automático Vamos a sincronizarnos Todavía Eso es Y campanario Vamos a ver Venecia desde aquí arriba Mira Mira Yo estuve aquí Hostia colega Así que es igual Y se ve Están murando Desde aquí Qué pasada Eh La iglesia Plaza de San Marcos La Tali Roma H Walker Bueno Vamos a hacer la sincronización Vale Lo vamos a dejar aquí por hoy En la sincronización A ver si puede saltar Estoy herido Bueno Voy a quitarme notoriedad Ya que estoy en el cartel Hay mucha pasta en el cofre de Monteriglioni A ver si puedo ir rápido Hasta que hay viaggio Dame a mi Monteriglioni Por favor A Monteriglioni Por favor Pues doy pesto Voy a recoger la pasta Y la vamos a dejar ahí Vamos a invertir el dinero Eh Que tenemos En el herrero de Monteriglioni Voy a joder a la armadura Y Y lo dejamos por ahí Que tenemos que recoger Nuestro dinero Chaval En esta zona La cama no tiene efecto No necesito que lo tenga Es mi puta casa Aquí Aquí soy Dios Tras estas paredes Soy Dios A ver Stewie ¿Me curas? Gracias ¿Me vendes? Ahí va Ya me has curado tu amigo A ver si es mejor A ver esto he hecho Vengo a ver el libro Hermana A ver He hecho Que te vuelvas loco Eso es Aquí está mi hermanita Hola hermanita Hola Claudia ¿Has tenido A ver el libro? Si A ver En general Leo Hay que mejorar El banco Y el herrero Vengo A por La pasta Cuando le vuelve Completada Pues esto Mejoramos esto Y lo plantamos Ahí ¿Vale? Arquitectón Buongiorno Hola Hola Hombre Pues un poquito Pero un poquito Pero un poquito No más Vamos a mejorar El banco 9000 florines Y la herrenia Por 12.000 Lo seguido 22.000 Si no Buen viaje Valor de monterio 73.000 Vamos a todo La city está Top pro Ahora necesitamos Comprar arte Y Y Y Las mejores Arquitectónicas Sin cargadas Buen 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 Pues por hoy nos quedamos aquí Mañana volvemos a Venecia Continuar con nuestras andaduras Y nada, lo de todos los días Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo episodio Y Muchas gracias por todo Chicos, me voy a dormir un rato Que estoy hecho mierda Hasta mañana